hola gente como están bienvenidos a un vídeo más aquí en el canal hoy les traigo un mods para world truck driving simulator es una carga plana esta carga reemplaza a la ganadera ya saben link de descarga en la descripción del vídeo bueno espero les guste nos vemos en el siguiente vídeo cuídense mucho chao chao y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.